¡Sapazán! ¡Rucho! ¡Bembex! Esto, 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 esto es amor Esto que estoy sintiendo aquí en mi corazón solo por ti Esto, esto es amor Esta llama que crece y nunca se podrá extirir Mírame en tus pilas de espíritu Es conquistar el mundo tu rey Soy querido invencible por tu amor Eres el paraíso para mí Esto, esto, esto es amor Hay mi vida con mí Es un uruguay y soy feliz Esto, 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 esto es amor La llave de mi alma por siempre serán tu tierras corazón Esto si es amor A tu lado no hay llanto, ni penas, ni dolor, tan solo amor Contigo siempre dulce compartir Estas frías cenizas de dolor Y el mar con su vestido de cristal Igual a la grandeza de este amor Esto si es amor Esto que estoy sintiendo en mi corazón solo por ti Esto si es amor Esta llama que crece y nunca se podrá extinguir Te quiero No hay nadie como tú Yo te quiero Aunque viva en mi corazón Te quiero Ha llenado todo en mí Yo te quiero Ay con tu ternura y amor Te quiero Es un piano romántico Robertico Sala La raza Héctor Alarón Salvatrucho Mix Cinco Yo tengo una novia Que cuando la miran todos le gritan preciosa Y tiene dinero Ella puede llevarme a todo el mundo entero Siento que me muero Cuando oigo de su boca que me dice que quiero Parece una diosa Por eso es que le digo yo mi niña preciosa Yo le digo preciosa Todos le gritan preciosa Miren como camina preciosa Quiero tenerla siempre preciosa Yo tengo una novia que cuando la miran todos le gritan preciosa Preciosa Y tiene dinero Y tiene dinero Ella puede llevarme a todo el mundo entero No podré olvidarla Si se me escapa de mis manos Yo iré a buscarla De todas las rosas De mi jardín de flores Tú eres la más hermosa Yo le digo preciosa Todos le gritan preciosa Miren como camina preciosa Quiero tenerla siempre preciosa Me gusta que la miren preciosa Que la traten como reina preciosa Me gusta que la vean preciosa Que ella se merea preciosa Baila, baila, goza La vueltecita Miren como camina preciosa Levantemos las manitas Levantemos las manitas Levantemos las manitas Levantemos las manitas Demos unas palmaditas Demos unas palmaditas Demos unas palmaditas Demos unas palmaditas Hagamos una bullita Hagamos una bullita Hagamos una bullita Hagamos una bullita Demos una silbadita Demos una silbadita Demos una silbadita Demos una silbadita Moviendo la cinturita Moviendo la cinturita Moviendo la cinturita Moviendo la cinturita Demos una vueltecita Demos una vueltecita ¡Demos una vueltecita! ¡Demos una vueltecita! Baila, goza, la vueltecita Baila, goza, la vueltecita Santa Patrucho, ven Paloma blanca, linda paloma Sal de tu nido, los cazadores andan tirando tiro por tiro, tiro medido Y en la palma de mi mano yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente Para cuando estés ausente Alzar la mano y besarte Alzar la mano y besarte Me voy herido Paloma no volver Y tú lo sabes, linda mujer Paloma blanca, linda paloma Sal de tu nido, los cazadores andan tirando tiro por tiro, tiro medido Y en la palma de mi mano yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente Para cuando estés ausente Alzar la mano y besarte Alzar la mano y besarte Llegó el sabor de su orquesta San Vicente San Vicente El terremoto ya pasó El terremoto ya pasó El terremoto ya pasó Y mi ranchito se cayó Para levantando Para levantar Para levantar y levantar Que todo se me cayó Uno es cuantos Dolaritos Mi familia me mandó Como Никas Salvadoreño, no podía desmayar, trabajando todo el día y mi rancho levantar El terremoto ya pasó, el terremoto ya pasó, el terremoto ya pasó y mi ranchito se cayó Y como dijo el maestro Tito Flores, vamos a bailar y a gozar El terremoto ya pasó, el terremoto ya pasó, el terremoto ya pasó y mi ranchito se cayó El terremoto ya pasó, el terremoto ya pasó, el terremoto ya pasó Y mi rayito se cayó Y esta va, para probas a aquellas chicas Y como no, vaya fue Voy a comentar la historia de un amigo mío muy trabajador Voy a comentar la historia de un amigo mío muy trabajador Todos le conocen como un trovador Y verán ustedes lo que le pasó Todos le conocen como un trovador Y verán ustedes lo que le pasó Lo que pasa es que se quedó con la chica que no era Todo comenzó un día, que una linda chica su amor robó Pero con besitos y muchos regalos, poco a poquito que la conquistó Desde aquellos días todo va normal Él la considera su chica formal Desde aquellos días todo va normal Él la considera su chica formal Pregúntele a Flavio la formal Pregúntele a Luis por la formal Pregúntele a Tony la formal Pregúntele a Fredy por la formal Pregúntele a Yoni la formal Pregúnteme a mí